Una vez más, se presenta ante ustedes el grupo La Raza de Unión Hidalgo Oaxaca, del maestro Leonel López Cartas, para seguir gozando, aquí está definitivamente para ustedes. Te quiero mucho, mucho vida mía, prometo no ofenderte nunca más, me amparas y te amparo los dos juntos, nos iremos donde quiera y haya felicidad. Te quiero mucho, mucho vida mía, prometo no ofenderte nunca más, me amparas y te amparo los dos juntos, nos iremos donde quiera y haya felicidad. Sí. Como siempre, les invitamos a practicar los pasos de las melodías del grupo La Raza, diviértase en grande, con toda confianza. La Raza Orgullosamente, la región del Istmo, cuenta con el grupo La Raza, para deleitarles con su música. ¡A divertirse! Orgullosamente, la región del Istmo, cuenta con el grupo La Raza, diviértase en grande, con toda confianza. Orgullosamente, la región de la región del Istmo, cuenta con el grupo La Raza, diviértase en grande, con toda confianza. Gracias.